La voz de los protagonistas, en contextos. Le damos la bienvenida en el estudio a Ezequiel López Murillo, el ex candidato del Partido Joven por el Distrito Once en Coahuila. Candidato, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto que nos hayan invitado y atendemos la invitación al señor Ceballos. Le doy las gracias para que escuche un poco más los electores lo que van a hacer en esta campaña. Muy bien, candidato. Empecemos por su perfil. ¿Cómo llega a la candidatura por el Partido Joven? Mire, yo llego a la candidatura del Partido Joven porque he estado trabajando varios años con gestoría social. y pues ellos se fijan en mí y me invitaron y me pareció bien la idea de participar con ellos. ¿Bajo qué organización o partido ha trabajado usted esta experiencia en gestoría social? Mire, en gestoría social empecé en el PRI. Sí, fui diputado federal por el PRI, pero de los plurinominales. Allí me fui delegado nacional de la CNC en Zacatecas y luego me vine a trabajar aquí con una organización que se llama FEDEPAPA, que se dedica al patrimonio familiar de la defensa a las familias. Y estamos trabajando. A través de los autos americanos, ¿no? Americanos. Hemos estado trabajando y llevamos tres procesos de regularización ya de gestorías sociales donde se han beneficiado más de setenta mil personas. Y ahorita estamos... El Partido Joven nos hizo una propuesta y nos pareció muy bien. Ya firmé la iniciativa que vamos a mandar al Congreso para no regularizar, es un registro estatal como lo tienen en Durango. Nomás aquí la diferencia va a ser que les van a poner láminas el gobierno del Estado y que sea un costo simbólico, que no sea negocio, para que se beneficie al ciudadano. Ya firmé la iniciativa, hasta en estos días la va a presentar el Partido Joven al Congreso y si el Congreso, que está ahorita, no la autoriza, pues la autorizaremos nosotros cuando lleguemos. Que se antoja complicado porque ha sido un tema en el que el actual gobierno ha sido muy claro, la no regularización de los autos ilegales. Sí, no, mira, ese del gobierno actual ha habido muchas deficiencias en cuestión de eso. Nosotros no estamos proponiendo una regularización porque el Estado no tiene facultades. Nosotros estamos proponiendo un padrón electoral para usos de seguridad en el Estado, pero que traiga su identificación, sus placas, y que circulen en toda la República. En ese padrón se van a ver beneficiados más de 300 mil familias, porque son 300 mil vehículos los que hay aquí en el Estado de Coahuila. Que no solamente están con FEDEPAFA. Que no solamente están con FEDEPAFA, están en todas las organizaciones de todo el Estado. Entonces, viendo la situación, póngale que se acaben las organizaciones. A mí no me interesa que se acaben. A mí me interesa el bienestar de la gente. Y también me interesa, porque estamos viendo y tenemos bastantes quejas de que los ciudadanos no se quegan con nosotros del acoso económico que le hacen a los ciudadanos las autoridades. Tanto el gobierno o la autoridad Fuerza Coahuila, Metropolitana y otras autoridades andan las familias manejando su vehículo de procedencia extranjera con nervios. Y vaya que los vehículos no sirven para el desarrollo de la economía del Estado, porque los vehículos de procedencia extranjera los utilizan las amas de casa para llevar a sus hijos a las escuelas. En algunos casos, porque también hay vehículos de lujo circulando. Sí, ahorita le hablamos de los vehículos de lujo. En otros casos, las camionetas las utilizan para trasladar sus cosechas a la central de abasto de los campesinos y los obreros, a sus obreros, a las obras. Y los llamados vehículos de lujo para nosotros son de lujo, pero para Estados Unidos son de tercera. Y por eso los desechan. No son de lujo. Que estén mejor que los de aquí, sí es cierto. Un vehículo que le anda costando cincuenta mil, cuarenta mil, cincuenta mil pesos, pues aquí se lo dan en doscientos. Bien. Candidato, pues daremos seguimiento a su campaña. Le agradecemos mucho su presencia con nosotros esta mañana. Ezequiel López Murillo, lo escuchó usted en nuestros micrófonos, candidato del Partido Joven por el Distrito 11 en Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y con mucho gusto atenderé las invitaciones que me hagan. Muchísimas gracias.